¡Gracias! ¡Queda pendiente! Bueno, pues así concluye esta larguísima, larguísima conferencia de prensa mañana, una vez más casi acercándonos a las 11 de la mañana son las últimas conferencias de prensa del presidente y bueno, termina con este mensaje a favor de ese equipo de mujeres béisbolistas bueno, que por supuesto pertenecen a los pueblos originarios y que tienen su equipo ahí en Quintana Roo, que verdaderamente son un orgullo, un verdadero orgullo, pero sé que vaya que fue una mañanera interesante una mañanera en la que se habla de la reforma electoral pero sobre todo de lo que le compartíamos aquí en Sin Censura hace un ratitito antes de que comenzara la mañanera, de hecho la mañanera nos interrumpe lo que está ocurriendo en estos momentos en México y en el mundo pero mire, quiero hacer hincapié en que es en el mundo me refiero a la caída de los mercados japoneses lo que ha provocado pues una incertidumbre mundial debido a la pues venta de de activos que están haciendo muchos inversionistas en Japón compraban más bien obtenían préstamos muy muy baratos y ahora Japón al incrementar las tasas de interés bueno pues ya no es ni redictuable ni ni llamativo para esos inversionistas los cuales bueno tenían su dinero en Estados Unidos acá en Estados Unidos o en México y todo mire se hace en medio de una preocupación por la pues por una recesión acá en los Estados Unidos insisto esta caída mundial de las bolsas que no se veía desde 1987 es noticia internacional en estos momentos está siendo documentada en todas partes usted revisa cualquier tipo de espacio noticioso acá en los Estados Unidos y se habla obviamente de las caídas de las bolsas en Japón y en el mundo lo que está pasando aquí en Estados Unidos en materia de economía y se lo juro nadie nadie está diciendo acá en Estados Unidos o en Japón disfruten lo votado Chairos me llama mucho la atención ver a los más despreciables de los despreciables de siempre los más abyectos de los abyectos salir con estupideces como como amanecieron Chairos con el cambio el tipo cambiario que existe en estos momentos que efectivamente se acerca ya a los 20 pesos por dólar ¿no? está ahí Macarios Esquetino este degenerado de Pedro Ferriz Ijar está Mario Di Constanzo este cuate que critica todo lo que él es ¿no? tantas y tantas infamias por ahí el mismo Calderón su hijo que ahorita vamos a platicar con él se reunió con su alteza serenísima la la señora Sandra Cuevas en España ahorita vamos a platicar de eso pero si le quiero comentar yo a usted que sin hacer una maroma olímpica ahora que estamos tanto de limpiadas sino ni tampoco defender a un político o un gobierno o un movimiento es absolutamente necesario que usted sepa que esta crisis económica que podremos estar enfrentando en cuestión de minutos fuerte pues no no se debe a México ¿no? se debe a un incidente que tiene que ver entre Japón los Estados Unidos y el mundo ante ese aumento en las tasas de interés de Japón hoy el presidente López Obrador le va a pedir a don David que nos lo comparta aseguró es el clip 19 don David que México puede resistir todavía más vamos a ver don David a ver si puede en estos momentos dar el tipo cambiario nada más rápidamente vamos a poner el tipo cambiario porque ya se lo advertíamos nosotros desde muy muy temprano ni siquiera se habían levantado estos hijos de la chingada ¿no? mentirosos que hoy salen con lo de disfruten lo votado ¿eh? y este como amanecieron chairos y no sé qué ni siquiera se habían levantado nosotros ya lo advertíamos ah seguramente se vienen esos infames a sacar que esto es culpa de López Obrador no lo es me parece que este es el de hace rato donde menos tenga el de ahorita el de ahorita si es tan amable de hacer el de ahorita se lo voy a agradecer ¿no? porque sigue subiendo ¿no? hay que ser perfectamente oh no miren donde a mí me lo está poniendo bien este es en este momento las casas de bolsa alrededor del mundo cotizan al peso el dólar así en cuanto al peso este es un compendio que hace Google el buscador más potente que existe en estos momentos y en el que se ve cómo es que efectivamente bueno pues ha aumentado el precio del dólar frente al peso efectivamente pero yo insisto ¿eh? esto tiene que ver en todo caso con la crisis que se desencadenó en Japón se habla incluso del efecto Godzilla ¿no? se habla de cómo es que pues es un monstruo que está provocando problemáticas en todo el mundo se habla también de la incertidumbre debido a lo que también le planteamos aquí desde muy muy temprano de lo que podría estar ocurriendo en Oriente Medio de hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a los mexicanos que viven en Israel en Líbano y en Irán que por favor pues abandonen estos países ante pues la peligrosidad de que haya una confrontación que escale entre estos países ante bueno pues obviamente todo lo que comenzó con el genocidio a manos del Estado de Israel y hoy se lo plantea Nancy Contreras nuestra amiga Nancy perdón Nancy Rodríguez nuestra amiga Nancy Rodríguez de lo sólido le pregunta al presidente sobre el llamado Lunes Negro el presidente dice que no nos preocupemos que México puede resistir más y da muchos valores quiero que escuche nada más la primera parte de esto que plantea el presidente López Obrador porque es noticia internacional de la que se están aprovechando los fachos como de costumbre quiero que lo escuche porque es una explicación larga vamos a ver nada más la primera parte porque hay muchas notas que comentar con usted no solamente la primera parte quiero que lo escuche porque al final de su explicación hizo un cuestionamiento muy importante muy interesante pregunte el presidente porque cuando hay este tipo de problemáticas económicas o de lo que sea siempre se le asocia con el color negro porque no puede ser Lunes Blanco pues sí efectivamente como porque le llamamos siempre Lunes Negro algo que fíjese siempre cuestionaba y criticaba Malcolm X él en su autobiografía que leía hace ya un par de años más o menos planteaba como es que y que se la recomiendo la autobiografía de Malcolm X plantea que es una situación ridícula que todo lo que está mal es oscuro es negro es penumbra pero bueno esto es lo que planteó el presidente López Obrador yo le insisto en lo mismo más allá de que México esté preparado o no pues tendremos que ser muy honestos en que esta crisis no le corresponde al presidente López Obrador es que de verdad lo hacen omnipotente ellos ahora parece que la crisis mundial se debe a Andrés Manuel López Obrador no escucha usted Nancy Rodríguez Gracias presidente Nancy Rodríguez de Oro Sólido y de Empuje Migrante buenos días a todos presidente pues cuál es el informe que puede dar a los mexicanos acerca de este día el lunes negro que le llaman y si me hace favor también la posibilidad de que pudieran venir los expertos de su gobierno presidente a explicarnos esto porque bueno pues aquí por ejemplo ya se está dando a conocer que Warren Buffett ha vendido el 50% de sus acciones de Apple y 3 mil 800 millones de dólares del Banco of America en los últimos 12 días también dice que Warren Buffett vendió más acciones en los últimos en el último trimestre que en cualquier otro trimestre también están revelando que Nancy Pelosi vendió acciones de Microsoft entonces presidente pues ahorita como está la desinformación en algunos medios y a nosotros nos interesa muchísimo no nada más el derecho a la información sino el derecho a la verdad entonces qué mejor que su equipo hacendario financiero incluso por qué no el Banco de México yo creo que sería una coyuntura muy importante para que nos informaran sabemos que crecieron las reservas de México del Banco de México así es que pudiéramos tener informe real verídico de parte de su equipo presidente y cuál es la información que nos tiene si me hace favor bueno hay esta inestabilidad económica financiera no sé qué esté sucediendo cómo abrieron los mercados hoy 75 el dólar alcanzar los 20 pesos 19 sí este 55 bajo estaba en 1970 pero sí mire a finales de la semana pasada como el jueves empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos a ver si podemos conseguir el dato no fue mucho el crecimiento creo que estaban en 3.9 subieron a 4.5 ahora lo podemos ver y esto este puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países en el caso de México hubo una pérdida para el peso no muy significativa pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos 19 18 por dólar esto no había pasado de todas maneras nos quedamos sí este esta es la crisis que se origina en Estados Unidos y tiene un impacto mundial a ver si podemos ver lo de el peso nuestro nos afecta a nosotros y afectó que Carlos te mande que Carlos te mande dos gráficos que nos envió aquí está este es hoy este es el peso llega a 1955 1955 nosotros tenemos todavía así tenemos un margen de protección así así es y mire esa es la verdad porque en cualquier otro momento histórico si se hubiera presentado una crisis de este estilo como en 2008 por ejemplo se hubiera ya disparado a niveles insospechados el dólar efectivamente llegó un punto en el que el dólar casi se cotiza en 16 pesos y ahí gradualmente estuvo subiendo rondando los 17 rondando los 18 ahora está rondando los 19 esto le digo en medio pues de una crisis mundial crisis mundial que está siendo minimizada por los medios de comunicación de siempre y los chayoteros y los mentirosos troles en las redes sociales aprovechó de hecho el presidente para pues hablar de cómo es que poco a poco se tiene que ir acabando ese periodismo mafioso y reveló que una televisora intentó extorsionar a Rocío Nale en plena campaña pero no dijo cuál nosotros no sabemos yo se lo dejo a su consideración usted que nos ve y que nos escuche usted decida qué televisora pudo ser la que intentó extorsionar a Rocío Nale pues hay en estas televisoras personajes muy mafiosones que los conocemos por sus obras los conoceréis pero bueno a partir de ahí el presidente habló de cómo es que pues generalmente hay algunos que se dejan engañar especialmente en las clases altas en el sector empresarial habló de cómo es que él le advirtió a los machuchones del vamos del empresariado que no se dejaran engañar por los fachos yo se los dije mencionando que pues reunieron los fachos a los empresarios en el club de industriales para mostrarles una encuesta chapa de estas de Massive Color con tal de asegurarles que tanto la candidata del PRIAN a la presidencia Xochitl Gálvez como el candidato a la gubernatura de Veracruz este vato ese de la familia Yunes que no me viene a la mente ¿no? porque así de oscuro y grises iban a ganar la elección ¿no? y ¡sas! que ambos pierden tanto Xochitl como el Yunes este uno de los Yunes por un margen de aproximadamente 30 puntos ambos ¿eh? y si efectivamente ustedes veían en TV Azteca y en Televisa en imagen una serie de comentarios que aseguraban ya la va a perder Rocío Nález va a perder Morena Veracruz y sopas que no pierde nada ¿no? al contrario ganan por 30 puntos y por eso bueno el próximo Congreso de Comunicadores Independientes el cual tendrá lugar ahí en la Ciudad de México a finales de este mes hoy el presidente López Obrador pues hace un llamado a que se siga combatiendo ese poder mediático ante el control de la pues oligarquía precisamente con reporteros con periodistas independientes con youtubers con tiktokeros me ponen aquí Televisa claro que Televisa Televisa no lo sé no lo sé el presidente dijo ustedes investiguenlo lo estaremos investigando imagino que ya ya tomó este assignment o tarea nuestro queridísimo Ricardo Sevilla así que ahí ya estamos pendientes de eso otra cosa que me amuchó la atención seguimos en el mismo es que desde hace tiempo el presidente López Obrador había dicho que una periodista aquí yo no considero periodista por supuesto que una periodista había regresado de un vuelo entre Madrid y México y que estaba muy sorprendida porque ella viajó en primera clase y en la primera clase pues todo el mundo empezó a decir no va a ganar Sochi yo voy a votar por Sochi y que llegando a México se sorprendió cómo es posible si en primera clase de Madrid a México teníamos ahí a una a una gran gente que iba a votar por Sochi y tú sí pues la primera clase de esa gente que viaja entre Madrid y México no son el común denominador de los mexicanos hoy da a conocer que es la muy ignara de Guadalupe lo es y le voy a decir porque es ignara esta señora es sumamente racista clasista y una ignorante pero pero de verdad que sobrepasa cualquier tipo de es el colmo vamos lo ignorante que es esta señora hace algún tiempo le di una entrevista a Julio Hernández López Julio Astillero en la que le aseguró que pues ella nunca terminó la secundaria siquiera por pues no sé como que no iba bien no me acuerdo qué razón le da yo se lo he dicho aquí a usted una y otra vez sin censura el hijo del obrero el hijo del campesino el hijo de la señora que hace costuras el hombre o la mujer el mexicano o mexicana que es muy muy pobre y que deja de estudiar para ayudar a sus papás a salir adelante como familia tiene todo el derecho de decir pues yo no pude terminar ni siquiera la primaria la secundaria la preparatoria que no tuve esa oportunidad una señora así con tanta lana como lo es Guadalupe lo es sano a esa si no se la perdonamos no sé si usted se la perdone yo no le perdono a esta señora que sea vamos una de las grandes intelectuales de México considerada así es ¿no? de las grandes intelectuales de México que no haya terminado ni la secundaria por eso pues ahí viene de ahí viene su su falta de genialidad y ella es otro de esos ejemplos de esta nueva teoría que hemos estado desarrollando pues el privilegiado mediocre que llega a altas esferas en el empresariado en el gobierno en las esferas llega a las más altas esferas del poder gracias a sus contactos a sus apellidos de alto pedorraje a que pues siempre ha pertenecido a esa élite ella es el ejemplo de verdad mire busque cualquier entrevista con ella en YouTube y si usted además tolera la forma en la que habla que es una forma así que híjole causa mucho pesar si usted tolera la forma en la que habla se va a dar cuenta de lo ignorantes que son sus comentarios de lo ignorantes e impames que son sus comentarios esta es la señora que salió a decir que Claudia Sheinbaum le tenía envidia a Xochitl Galvez porque la doctora Claudia Sheinbaum tiene el pelo rizado y Xochitl Galvez tiene el pelo lacio no es broma no es broma pues sí pues es una ignorante gruesa y por supuesto que es la que se fue con la pinta de pensar que la primera clase en un vuelo de Aeroméxico de Madrid a la Ciudad de México representaba todo México así de mal están esos fachitos digo me llamó mucho la atención que la exhibiera de esta forma todo muy